Que no voy a poder ir al viaje, hija. ¿Habrá que cancelar? Que no, hija, que no, que el viaje ya está apagado. ¿Y qué voy a ir? ¿Con Iñaki? Que me voy a Sevilla. Pero si eso ya está en otro hemisferio, la hostia. ¿El mus? ¿Qué vamos a hacer los tres? ¿Jugar al cinquillo? Solo se va una semana. Para cazarlo ahí abajo, un día sobra. Menudo sarcófago. ¡Guapo! Una semana, Iñaki. ¡Hemos llegado a Sevilla! Que este viaje a Sevilla me va a matar. ¡Hostias! Pero si eso con un ibuprofeno... Soy el doctor Almenar. Su madre está en estado de inconsciencia. Mire, vamos a hacer una cosa. Tengo un amigo que es médico. Médico. Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Sí. ¡Iñaki! Coldo, mi mamá está en coma. Pero, Coldo, esto que queda entre tú y yo... ¡Hola! ¡Tío! ¿Hola? ¡Joder! ¿Usted quién es para tocar a mi madre sin permiso? ¿Es usted enfermera, enfermera? No, si yo estoy de práctica. De hecho, me dan el título ahora si le encuentro la vena. Nada más, querido. ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Anoche lo pasé muy bien. A ver con qué cara nos vemos bien el trabajo. ¡Uy! ¿Queréis estar a chardo, doctorcito? Yo no le hice nada porque yo anoche no estuve con él. Dale, coña. Y yo pidiendo que me pongan una tele. ¿Con quién te lo pasaste tan bien anoche? Don Benito Benjomea, para servir los... ¡Vaya con la nueva! ¡Qué poderoso! Por el placer que usted tiene. Yo no sé por qué se empeña usted en vivir aquí. Que aquí me sacan la sangre de vez en cuando. Y mis hijos me están chupando la sangre todo el día. Me llaman el de Espeñamadres. Bueno, ese es uno. También te dicen tonostias. ¿Tonostias? Mira, esto es increíble. Tranquilo. El vazco es de confianza, hombre. ¡Lo sé! Mi alma, me dichan las llaves por si acaso. Los días estoy contando para que salgamos de este circo. Pues vaya usted contándome a los meses. Necesito un poco de aire. Hay que ver, hija de bebida, con lo suave que eres poniendo la vía y lo borra que eres dando noticias. ¿Cómo explícate? Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. ¡Uno, no!